Bueno, por cierto, esta es una corriente bastante regulable, no tan intensa. Tiene nivel. Aquí, por conducir mucho, muchas horas, me duele a mí. Esto es para sacar todas las torcinas que están por ahí. Claro, para sacar las torcinas, ayudar en la respiración. Fíjate. Ahí. Ok. Y este brazo. Vas a presionar, miñeca. Bueno, vamos a empezar ahora con las descargas musculares. Para ello, Yanela es una experta en esto y nos va a, bueno, a realizar todo este tratamiento específicamente en qué consiste. Claro, la descarga muscular te va a ayudar a liberar la sobrecarga, la rigidez muscular propia del deporte. Se va a colocar agentes físicos como la electroterapia, las mentosas, la comida caliente, ¿no? Para así liberar esa sobrecarga. Todo suma. Los culturistas lo hacen mucho, gastan mucho dinero en esto, ya lo hemos visto en anteriores videos comentándolo. Pero bueno, vamos a empezar una vez con esto, ¿eh? Primero te voy a poner la corriente, ¿ya? Esto te va a ayudar a desinflamar y a reducir el dolor. Vale, perfecto. Bueno, por cierto, esta es una corriente bastante regulable, no tan intensa. Tiene niveles, ya me han hecho esto antes porque tengo escoliosis y, bueno, ahora ya no tengo dolor. Pero cuando lo tenía y me hacían este procedimiento, pues sí, realmente ayudaba a mejorar mucho. Así que esto les digo que funciona. Ahí estoy sintiendo. Lo bajo un poco y estoy bueno. Porque depende de la tolerancia. O sea, no tiene que ser alto. No, o sea, ahí siento como si estuvieras haciendo, o se están moviendo, ¿no? Claro. Ahí siento que está bien. Ya. ¿Esto por cuánto tiempo lo hacemos? Esto va a ser 10, 15 minutos. De verdad que siento que esto me relaja, ¿eh? Hace años que no hago nada de esto. Realmente, creo que debería ser lo más seguido, para ser honesto. Mientras la corriente está acá, voy a liberar las piernas, ¿ya? Te voy a poner la terapia de producción, que es como una pistolita de masaje. Vale. Esto te va a ayudar a liberar también. ¿Está bien la presión? Sí, está perfecto. Ahí estamos estirando cuatro veces. Esa pierna, la rodilla, la tengo mala. Esa pierna, la rodilla, tengo una tendinitis, porque... ¿Tendinitis? Sí. Bueno, yo creo que no he ido al médico, pero yo sumo que es tendinitis, o sea, no es un dolor muscular. Es el tendón de la rodilla, ¿no? Ah, ok. Y solo me molestan algunos movimientos. Vamos a empezar a liberar, manualmente. Oye, ya sé aquí que es tolerable, pero... ¿Está bien la presión? Sí, está bien. Si te duele mucho, me avisas, ¿eh? Porque la idea no es que te haga sufrir. Es tolerable al paciente. Es cierto como si me estuviera un reivindicado sin ser algo de volver. Estoy sintiendo una especie de masaje de la parte eléctrica en la zona lumbar, y ahora la liberación en la parte de los gemelos. ¿Hace cuánto no te enseñas una vez acá? Yo creo que... Creo que... Tres o cuatro años, ¿sabes? Es demasiado. Es demasiado tiempo. ¿Cada cuánto se debe hacer? Sí, uno hace deportes así de esa intensidad como tú, al menos cada quince días, o de repente una vez a la semana. Esto realmente se siente como si quisieran mil masajes, uno solo. De hecho, siento como hasta mi mano llega el movimiento. O sea, yo pensaba que no todos los músculos estuviesen tan cargados, pero sí, cuando ahora me hiciste la liberación en las pantallas, lo sentí. Digamos que tampoco soy un experto en ese entrenamiento, pero realmente se siente como vas liberando cada músculo. La verdad es en todo el cuerpo, ¿no? Hasta los pies incluso. O sea, tú te haces esto y sales como nuevo. Bueno, ya después de esto, obviamente, generas estrés en el clima, sobre lo que sea, y otra vez. Hay que hacerlos, un círculo vicioso. De hecho que después... Ah, no a todos, porque hay algunos que tienen el umbral de dolor muy alto. El día siguiente van a sentir como un dolor, ¿no? ¿Como si hubieran entrenado? Claro, es por la presión que se ha hecho para liberar esos músculos sobrecargados. Si es que duele demasiado, es normal, por así decirlo, pero ya si te duele más de lo normal, ya puedes tomar una pastillita, ¿no? Un analgésico o hielo, que es un analgésico natural. Ok, perfecto. Mira, por ejemplo, los antebrazos, que son músculos que yo entreno bastante, no pensé que tuvieran tanta tensión muscular. Exacto. Lo pasas ahí y siento realmente como había mucho estrés acumulado. También se logra sentir, también, que está rígido, ¿no? Eso, ¿no? Yo siempre he escuchado eso, de que el músculo está rígido, está tenso. Y eso también puede causar lesiones, ¿no? Por ejemplo, en las rodillas, una de las lesiones comunes es la sobrecarga de los cuadrices. Ese puede producir un dolor de rodilla. Eso es verdad, porque cuando un músculo está, digamos, fatigado, obviamente, le pasa su altura, mucho trabajo a las articulaciones, a los tendones. Es verdad lo que dicen, genera futuras decisiones. Ahora estamos en la parte de los trapecios, ¿verdad? Exacto, en los trapecios, tiene el retinoso, toda la espalda. Uy, esta es la parte que más se carga, ¿eh? Sobre todo hay gente que trabaja, por ejemplo, en oficina, sentado mucho tiempo. No solo se sobrecarga por el deporte, ¿no? También por los... Por malos hábitos. Exacto. Por posturas mantenidas, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, el tema del celular. O sea, incluso si no trabajas en oficina. Cuando te vas al trabajo, estás en el autobús, estás con el teléfono todo el tiempo, estás con una mala postura. Yo veo todo el tiempo gente con mala postura. Yo he tenido mala postura y trabajo para evitarlo. Pero igual, los músculos, obviamente, tratan de compensar, generan estrés. Por tanto, se ponen tensos. En el trapecio se acumula, no hay una mayor parte del estrés, ¿no? Uff, sí, ¿no? Por eso que es bien doloroso. Eso que es bien doloroso, no es dolor. De hecho, es placentero. Claro, como les comenté, hay personas que tienen el hombro del dolor como tupo, ¿no? Que hacen el hombro del dolor a las toleras. Pero hay personas que esto lo que hago es como... Muy buena. Me estoy matando, ¿no? O sea. Ahí es donde vas a decir, oh, uff. Está bien apreciado. Sí, está excelente. Esta es la parte que más me molesta. No me molesta el entrenar ni nada, pero me molesta cuando estoy, no sé, conduciendo o cuando camino demasiado, uff. Sí, tienes bastante sobrecarga. Uff, ahí. Ah. Ah. Ni en mi última relación me generó tanto dolor. Ah. Ah. Bueno, esto no es dolor, sino es algún tremendo. Estás liberando un montón. Pero obviamente esto no se va a ir en una sesión, si eso piensa la gente. Sí. Esto sí es, o sea, si es un dolor suave, de repente sí te lleva un montón, pero... Es progresivo, ¿no? Es progresivo, sí. No te va a durar tanto si es que sigues teniendo malos hábitos. Claro. Tienes que mejorar esos hábitos, hacer estiramiento, movilidad, venir a tus sesiones, y ahí vas a sentir la mejora con el tiempo. Uh-huh. No tener posturas mantenidas también, ¿no? Porque en sí no es tanto la postura, sino el tiempo en el que estás, sino esa postura. Exacto. Uff, ahí de tener, eso que es el cuadro lumbar, ¿no? Sí. Entonces, nada, ¿está bien? Aquí es donde das cuenta dónde estás. Esta es la técnica estática. Ok. Cuando lo saco, va a estar unos segundos, se va a quedar como un hematoma, ¿ya? Esto es normal por la presión de la misma del tos. En unos días se te va a ir. Depende del tipo de piel, se te puede ir en pocos días o en más días. O sea, mi novia no va a pensar que esto es algo raro. No. Igual no tengo novios, pero bueno, ¿está buena, claro? Claro. No, pero sí siento que está absorbiendo, ¿no? Que jale. Esto es para sanar todas las toxinas que están por ahí. Claro, para sanar las toxinas, ayudar en la circulación también, ¿no? Y a liberar. Esto es lo que se hace en los gimnastas, básicamente, ¿no? Claro. Por eso lo ven ahí con esos hematomas en espalda, en forma de círculos, cuando están compitiendo. No sé. ¿Está bien la presión? Sí, está bien. Por ejemplo, aquí en la rodilla, en esta parte, me da una teminencia. Aquí no estoy haciendo nada, pero soy surdo, aquí no estoy haciendo nada, pero aquí, por conducir mucho, muchas horas, me duele mi, por ejemplo, en esta parte. Claro. Entonces, aquí me dices que podemos... Claro, te vas a poner la corriente que te va a ayudar a desinflamar y arroquecir un poco al dolor. Vale, ahora está bien. Esto les digo, el dolor de lumbar te ayuda un montón. Bueno, lumbar no todo en realidad, pero a mí como lo ponen ahí normalmente, pues es donde siento mucha más mejoría. Frío, calor, electricidad, me ayudan muchísimo. Bueno, tendrán en casa una compresa caliente, una compresa fría, ¿no? Eso te ayuda bastante. Tú puedes hacer tu propia terapia también, ¿no? Exacto. Pero bueno, si te lo haces profesional, obviamente... Eso es lo básico para tener en casa, pero muchas personas no saben qué es eso que tienes que tener. Creo que no es que no saben, sino que a veces no quieren, lo dejan más temporal, y dicen, no, después ha dado, estoy tomando una pastilla, y eso no ataca directamente el problema de raíz. Lo que hace es solamente un alivio temporal. Entonces, si haces terapia, rehabilitación, todo eso, eso es lo que te va a ayudar a mejorar constantemente, ¿no? Y el entrenamiento, pero de manera muy bien enfocada. Ok, ahí lo siento. Si se dan cuenta, mi rodilla se está moviendo sola, ¿no? No, nada. Miren, no hago ningún movimiento, ¿eh? A ver, rodilla buena y rodilla mala. No estoy haciendo nada. Por inarcia se mueve, ¿no? Bueno, por la electricidad. Aquí estamos con un trabajo hasta de la voz de cambiar. El rectoral, ajá, exacto. Cuando tenemos mala postura, también jalamos el pectoral y los piezos. Eso es cierto, sí. Porque estás así, ¿no? Entonces el pectoral también está contractulado y tenemos que liberarlo. Últimamente le hago mucho trabajo al pectoral, así que estoy sintiendo las consecuencias. Un poco más de espacio se da. ¿Vos dolen mucho? Sí, sí, dolen mucho. Ok. Debe ser siempre tolerable la sensación. Es que se conoce que, digamos, la descarga debe ser súper fuerte, ¿no? Ajá. He escuchado a muchos pacientes que han ido al centro, que salían y no podían ni caminar. Ok. Porque literal les decía que le dolió mucho y seguían. Pero esa es mi idea, o sea, debe ser tolerable al paciente. Sí. O sea, así como una cierta intensidad, pero todavía que no te deje así, que no te puedes mover. Claro, o sea, debe haber presión, pero tampoco es que llores, ¿no? Sí, exacto. Es bueno que le digan también a quienes estén realizando los pasajes o la rehabilitación o lo que estén haciendo. Es decirle, porque hay mucha gente que se cae y no dice nada, ¿no? Sí, exacto. Es un tema más de personalidad. Están gritando, llorando y... O sea, aguantan el dolor. Exacto. Como yo, que estaba aguantando un poquito, por darme la de muy fuerte, pero no, hay que decirlo, porque si no también luego, pues, obviamente mantienen la intensidad, pero de repente es un poco más fuerte, porque no hablamos. Así es que es muy suave decirlo, ¿no? Porque vas a saber que ya terminé toda la obra y al final me dijo, no, era más fuerte. Ah, claro. O cuando ya no, veía que estaba como, literal, gritando. Ajá. Y yo decía, si está bien la presión, no un poquito menos. Ah, ok. Tienes que decirlo, ¿no? Ya sabes. Bueno, igual siempre lo pregunto. Sí, es verdad, me he preguntado todo el tiempo si está bien la presión, todo. Pero hay algunos que no dicen, no, si está bien, pero están ahí por dentro gritando. Vamos a liberar el cuerpo. Esta zona es, uff. Sí, también es sensible, ¿no? Suele cargarse a veces. Y acá, sí prefiero un poco más de intensidad como estás dando la dita, ¿no? Recuerdo que no debe ser tan doloroso. Déjalo, ahí. Ok. Y este brazo, vas a flexionar muñeca. Ajá, ahí. Y vas a ir hacia atrás. Vale. Ahí. Lo mismo. Estiro aquí. Ajá. Y se lleva. Sí. Ahora en la mano, en la nuca, las dos. ¿Aquí? Sí. Vas a bajar. Bajo. Y luego extiendes. Pasa los brazos. Vas a girar. Ok. Y de la mano. Y luego. Bueno, hemos terminado ya con la sesión. Realmente han sido como una hora casi aproximadamente de relajación realmente. Hemos trabajado todo el cuerpo. Igual depende de la persona saber qué más quiere, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo quería un poco más de espalda baja. Y luego un poco de liberación en la parte del pectoral. También hemos trabajado mucho espalda. Y me ha ayudado bastante. O sea, siento, me siento mucho mejor. Pero como digo, son más sensibles. Es progresivo, ¿no? De hecho, como tú tienes bastantes músculos también. Es que en una sesión se te va a ir toda la liberación. Y aunque fuera así, luego voy a hacer lo mismo. Porque es un círculo vicioso. Voy a seguir entrenando. No voy a estar entrenando. Entonces, obviamente, requiero, obviamente, luego hacer esto, pues, con el tiempo, ¿no? Igual como dices, lo recomendable es que por lo menos para atletas es una vez al mes. Una vez al mes, cada quince días, ¿no? Ok. Igual se ha dejado una serie de estiramientos como lo que hemos hecho ahorita. Que lo tienes que hacer todos los días. Y eso lo pueden hacer ustedes en casa. Claro, que eso ayuda a que no se sobrecargue tanto, ¿no? Ok. Y Andela, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? Es fisio-bio-bio-bio-bio-bio-bio. Igual van a encontrarlo aquí. Lo voy a poner en la pantalla. Y también en la descripción de este video para que puedan pasar y, pues, consultar con ella cómo pueden realizar ese tratamiento. Que realmente les recomiendo mucho. O sea, yo lo digo en serio porque yo lo he hecho antes ya para mi parte lumbar. El día de hoy lo hemos hecho de nuevo. Hemos hecho liberación y funciona. Yo les digo que funciona porque realmente me siento bien. Ahora, luego, como digo, pues, hay que hacerlo con frecuencia para que esto dé mejores resultados. Así que, ya te da muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por haber llegado a esta parte del video. Yo me despido. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Chao.